Yo lo dije aquí en Fútbol Sin Miedo desde un principio, hay algo detrás de todo esto. Haber llamado a Julián Quiñones fuera de la convocatoria para que se integrara con la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Yo siempre lo cuestioné y me quedó la duda. Y es que el argumento era que se adaptara futbolísticamente y que se integrara un equipo. Y yo lo dije en su momento, integrarse y adaptarse no viene de Europa, no viene del fútbol asiático, donde es otro entorno, otro sistema, modelos de juego. Es una bestia en la Liga MX. Y me quedó la duda. Hoy les traigo respuestas. ¿Por qué le urgía a la Federación Mexicana de Fútbol, a la FemexFoot, convocar a Julián Quiñones, que dijera que sí a la selección mexicana? Muchos se van a sorprender. Comenzamos. Fútbol Sin Miedo. Aferrados, suscríbanse a esta alternativa que hay aquí en YouTube. Somos más de 140 mil aferrados. Si es la primera vez que nos ven, denle un clic aquí abajito en suscribirse, uno más en la campanita para que activen notificaciones. Y miren nada más, yo le pedí a mis amigos de Kid Fútbol el tercer uniforme del Napoli en la época Maradona. Y está hermoso, la verdad. Ustedes también pueden llevarse un jersey como este. En la descripción dejo el sitio de Kid Fútbol. Entren, vean la amplia variedad. Las llevan hasta cualquier parte de México, Estados Unidos, Canadá. Y lo mejor de todo, con mi código EFSM, en su pedido les hacen todavía un descuentazo. Nada más lo tiene esto, Kid Fútbol. Más allá de las camisetas y de los colores, yo prefiero una selección mexicana con asidos en México. Es de nuestro nivel y refleja la realidad de un país, de un proyecto, de su cultura y del fútbol. Pero tampoco soy tonto. Y sé que Julián Quiñones le caería muy bien a la selección mexicana y que es una máquina, Quiñones. Sería estar ciego, tener la venda en los ojos para no reconocer que está en su mejor momento. Y que este jugador, por la banda derecha o hasta por la izquierda, con un perfil cambiado, va a hacer trizas porque es veloz. Es un jugador también inteligente. Es un jugador atrevido, encarador y además tiene buena pegada. Quiñones, claro que es perfecto. Ya los gustos me parece que son otros. Pero también, también, también es cierto que el sueño de Quiñones hasta hace un año era jugar en Colombia. Esto es algo que Televisa y TUDN no van a decir. Yo porque tengo amistades en Guadalajara con la prensa atlista, la mayoría son rojinegros, y todos sabían que la ilusión de Quiñones era jugar, no con México, con Colombia. Al llegar Diego Martín Coca con la selección mexicana, quiere replicar el modelo de juego que le dio frutos con Atlas, con el bicampeonato, y era una decisión válida del entonces técnico. Le llama a Quiñones, acelera el proceso y estás convocado. Se fue Diego Martín Coca, pero ¿qué pasó? Que el América se llevó a Quiñones. Una oferta atractiva también entre grupos. Televisa con Orlegui. ¿Por qué? Por asuntos que tienen ellos, deudas, intereses ya dentro del fútbol. Ahora la América quiere llevarlo a la selección mexicana. Repito, le cae muy bien a ese tricolor, a ese tricolor con una sequía de ídolos importantes. Pero entonces cambió de parecer Julián Quiñones y cambió el discurso también. Algunos le pueden creer, es válido. Yo creo que lo cambió por intereses propios. Una, porque sabe que no va a jugar en Colombia. Difícilmente lo van a convocar. No lo habían convocado hasta últimamente. Y entonces vino, vino la gran apuesta de la Federación Mexicana de Fútbol. Prometerle, prometerle convocarlo con la selección mexicana. Algo que primero, primero se resistió un poco Quiñones a la espera de si lo convocaba a Colombia. Después vino esa famosa convocatoria. Y entonces de manera muy, muy astuta, el jugador dijo, también me están convocando en Colombia. Mi sueño es ir para allá, pero también quiero mucho a México. ¿Saben qué pasó con esto? Se convenció finalmente a Quiñones, ustedes ya lo saben. Pero el cómo, las formas. Asegurarle sí o sí el Mundial 2026. Y además de esto, con un bono. Un bono económico. Ahora, pregunté yo en la Federación Mexicana de Fútbol si esto era ilegal. Convencerlo a billetazos. ¿Saben qué me dijeron a mí? Es normal. Que esto se da en todas las cúpulas. Se da inclusive hasta con jugadores menores. Ahí, claro, es con los padres. Se le ofrece al padre trabajo, una casa y todo lo que sea necesario para convencerlos y que venga. Pero eso sí, firma. Desiste con aquella selección y juega para nosotros. Esto es lo que pasó con Julián Quiñones. No voy a mentir. No sé de cuánto fue ese bono. A mí lo único que me dijeron es, se convenció a billetazos. Entonces, vamos a esta eterna pregunta. ¿Ha sido siempre así con los jugadores? Con Guille Franco, con Ciña, Gabriel Caballero, Buoso. No sé, hay varios. El mismo Chaco Jiménez. ¿Ha sido así? No lo sé. Me comentan que es normal. Tampoco me dieron las cifras. Les pregunto yo a ustedes. Más allá de que sea válido, no por las leyes. Entonces, me refiero a la moral. Moralmente, aceptar esto para jugar por una selección, ¿les parece lo correcto? Ya vamos hablando de cortesía, de educación, de respeto. Valores cívicos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Lo deportivo hay que dejarlo acá. Lo deportivo, claro, que es un jugador, es un monstruo. Y el América tiene prácticamente la 14 en la bolsa con Julián Quiñones. Me refiero al compromiso que hay en el tricolor y una palabra que me parece es clave. ¿Qué pasa con el tema de Santi Jiménez? Porque muchos seguramente me están preguntando. Pero di algo de Santiago porque no nació en México. Santiago se negó a ir a Argentina. Sergio Batista hace tres años lo tentó para una convocatoria con una selección juvenil de Argentina. Una sub, la sub 20. Y le dijo que estaban interesados y que él tenía un lugar ahí. Que les interesaba y que querían observarlo. Santiago se negó. Se negó a ir a Argentina. A él sí lo convocaron. Y no quiso por amor a México. Y todavía se tuvo que tragar el hecho de no ir al Mundial cuando estaba mejor. Mejor que Raúl Jiménez. Y que Funes morí. Y no fue al Mundial. Y hoy lo está demostrando. Y ama a México. Lo de Quiñones lo dejo en duda. Yo no sé lo que pasa dentro de él. Ni estoy en su cabeza. Probablemente ya cambió. Y ahora sí es sincero. Pero me refiero a las formas. Esas son las que se pueden cuestionar. Esas sí están en tela de juicio aferrados. Suscríbanse a Fútbol Sin Miedo. Somos más de 140 mil en esta red. En esta plataforma. La manera. Si nos ven. Si es la primera vez que nos ven. Suscríbanse aquí abajito. Aquí en un clic en suscribirse. No más en la campanita. Con eso activa notificaciones. Les llegan los mensajes siempre que subimos la mejor información. Y si quieren jerseys como este. Como este del Napoli. Que no encuentran en ningún lugar. En ninguno. Y lo mejor que Kid Fútbol se los lleva hasta las puertas de su casa. No importa en qué municipio estén de México. De Canadá. Una ciudad. No sé. Si están en el suroeste. En el este. O en Estados Unidos. A cualquier ciudad. Las lleva Kid Fútbol. Y mi código. FSM. Hacen su pedido. Y se hacen un descuentazo todavía. Todavía. Ahí. Para que les llegue su mercancía. Aferrados. Nos despedimos. Que la pasen muy bien. Y comentarios también aquí. Me importa mucho eso. Sus comentarios ahí. Una vez hecho esto. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!